Hoy tuve la oportunidad de visitar nuestros nuevos centros de administración y negocio que está de inauguración. Y la verdad que fue una tremenda alegría ver como distintos equipos de estudiantes están trabajando en problemas reales, en este caso un centro de distribución de productos farmacéuticos junto con la empresa de HL. Ahora nos puede ver trabajando en sus salas, discutiendo, próximamente tienen visita a la empresa, vayan a la empresa para acá. La verdad que esta es una relación enorme que me llena de alegría. Nosotros queremos, lo hemos dicho, tener más cosas prácticas, más conexión con el mundo real y este es un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo. Hay seis grupos trabajando en este desafío, es un desafío para una empresa real, concreta, con la posibilidad de que muchas de esas cosas que ellos propongan se implementen el día de mañana. Así que yo lo entusiasmo que sigan trabajando con muchas ganas, con mucha fuerza, que le hagan muchas preguntas a la empresa, hay que sacarle el máximo partido posible cuando esas empresas vengan, es su ejecutivo. Tenémoslos de preguntas. Recordemos que la peor pregunta es la que no se hace. Métanse bien a fondo. Y esto, como digo, es solo el inicio de lo que iremos haciendo en la Escuela de Administración de Negocios para que tenga más componente práctico, más componente ligado al mundo real y así podemos tener cada día mejores titulados en DuopuC. ¡Gracias!